El ballet folclórico de la Universidad de Tarapacá Brillante presentación del ballet folclórico de la Universidad de Tarapacá en la cima del Morro de Arica para una inolvidable bienvenida a los asistentes del XXIV Congreso Latinoamericano de Puertos organizado por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias AAPA que reunió a 400 invitados quienes fueron luego agasajados en un selecto restaurante Arica Para nosotros es una tremenda, tremenda oportunidad el poder mostrar nuestra ciudad, poder mostrar nuestro puerto y con asistentes que van desde puertos desde Alaska hasta el Codo de Horno varios puertos de Estados Unidos, México, el Caribe, todo América Latina y tenemos también asistentes de otros continentes, Europa, Asia y África La inauguración del Congreso tuvo lugar a la mañana siguiente en una concurrida ceremonia donde fueron invitados los niños de mejor rendimiento académico de Arica que compartieron junto a los invitados internacionales y a las autoridades nacionales encabezadas por los ministros de Transportes y de Obras Públicas quienes aprovecharon este magnífico foro internacional para destacar la importancia de Arica como principal puerto de cargas bolivianas Bueno, efectivamente a raíz del Tratado de Paz y Amistad de 1904 las cargas bolivianas gozan de libre tránsito, del más amplio libre tránsito además de tener para las importaciones un año de almacenamiento gratuito y para las exportaciones 60 días de almacenamiento gratuito así que gozan de condiciones especiales, condiciones muy favorables que no tienen ni las cargas destinadas a Chile ni a terceros países y que ha permitido que este puerto sea el puerto principal o el puerto más importante para el comercio exterior boliviano ¿Qué estamos haciendo aquí en Arica? donde el 75% de la carga viene de Bolivia, viene de un país amigo viene de un país vecino, lo mismo tenemos que hacerlo hacia el sur y para ello entonces estamos desarrollando un conjunto de planes que incorpora perforar la cordillera en distintos lugares el primero de esos túneles va a ser el túnel Agua Negra en la región de Coquimbo, son casi 14 kilómetros de túnel una inversión de 1.400 millones de dólares Las exposiciones escuchadas hasta ahora, tanto del ministro de Transporte como del ministro de Obras Públicas son bastante anectadoras en el sentido de que el Estado está abierto a la inversión privada para hacer una verdadera plataforma de servicios portuarios al cono sur pero obviamente que esas intenciones tienen que ir acompañadas por una normativa moderna y ágil que permita efectivamente desarrollarnos como una plataforma y no entramparnos en legislaciones y reglamentos que son muy antiguos pero no se cambian y obviamente que están entrampando en varios aspectos el comercio exterior chileno y también los servicios que podríamos prestar a terceros Durante el encuentro los visitantes pudieron conocer en terreno la operación del puerto de Arica donde se registra un intenso flujo de camiones bolivianos a la par que participaron de un tour por esta hermosa y pujante ciudad de más de 200.000 habitantes El encuentro contó con una muestra que tuvo presencia de puertos nacionales e internacionales donde destacó el stand de puerto San Antonio que aprovechó esta tribuna para dar a conocer su proyecto de puerto a gran escala siendo visitado y felicitado por los ministros de transportes y de obras públicas Tenemos al ministro de transporte, al ministro de obras públicas conociendo básicamente los detalles del proyecto Megapuerto que tú sabes que genera gran interés en la comunidad especializada por lo tanto ahí San Antonio mostró cuáles son sus atributos, cuáles son sus cartas recordemos que tenemos un proyecto de vanguardia, sólido para lo que Chile necesita y por supuesto que eso atrae la atención de mucha gente pero destacar también a Tilio que nosotros somos el único puerto que está aquí exponiendo con su municipio Los avances alcanzados en esta materia fueron expuestos en una magistral disertación compartida entre el gerente general de la empresa portuaria y el alcalde de San Antonio lo que habla de la simbiótica relación alcanzada entre el puerto y la ciudad Estamos aquí con nuestro alcalde de San Antonio precisamente en un esfuerzo digamos en común entre nuestra ciudad, nuestra comunidad representada por el alcalde y nuestro sistema portuario representado por directores de nuestra empresa y por nosotros La ciudad sostiene el puerto y el puerto sostiene la ciudad y cuando hay una mirada común permite justamente desarrollo social es decir, desarrollo de las personas a través de la inversión, el empleo, el bienestar social y la calidad de vida Por su parte el presidente de Puerto Valparaíso Raúl Urzúa destacó la alta deficiencia alcanzada por su concesionario Terminal Pacífico Sur y destacó el desarrollo de su sistema logístico Siloc Port que fue dado a conocer a los visitantes en un llamativo stand Nosotros trajimos un grupo de ejecutivos del puerto de Valparaíso para exponer y mostrar lo que es la herramienta del Siloc Port y la herramienta de nuestro modelo Yo recién conversaba con algunos ejecutivos y está sorprendido como Valparaíso es capaz de movilizar toda la carga que moviliza en tan poca hectárea El encuentro de la APA contó con más de 40 expositores internacionales donde el desarrollo sustentable fue la temática central para culminar con la declaración de Arica en la que se sella el compromiso de los integrantes de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias con el cuidado del medio ambiente y la relación armónica con las comunidades y ciudades puerto La APA está comprometida a seguir mojando ronda ¡Aplausos!